Estás en ShowBeat 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 ¡Vamos, Pum, Pum! La pista de Inés, en la gente, por favor. ¡Buen aplauso! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Para la tormenta en ataque! En la gente... A la pista, por favor, Inés sea el agente. También a la pista del otro grupo, por favor, rápidamente, muchachos. Si ya todos saben lo que tienen que hacer... Se le agradezco a la Municipalidad de Cerrillos Showbeat, Megagraph, Dickies, Wild Rap, R Que representa la revisa ¿Ok? Esta es el show Están llamando Vigo de Israel y San Antonio Así que atención La vida juega Pop, pop, pop Queremos mandar un saludo especial para la gente de Showbeat Que está transmitiendo esta noche De Resubato 2014 para todo el mundo Para todo Chile Showbeat en la casa Nos vamos con la música Un momento de la publicidad Salve, salve, salve Alía, policía Bueno, estamos trabajando acá, ustedes lo pueden ver Estamos muy retallados ¿A Díaz? Hay niños lindos por acá, ustedes saben Hay niños lindos por acá, por acá está el ritmo, no tan lindo, acá estamos con toda la gente trabajando, disfrutando de la sesión maravillosa de Xplaka 2014. Ahora estamos en un pequeño cypher, la pausa, en la cual... Bueno, con ese que vamos, a ver... Ok, ok, sigue en el escenario, dejamos en el escenario a la gente de Showbiz, que estamos todos en una bolsa. Está a ser Showbiz. Quiero hablar todos los vivos, la gente de K-Hop, K-Hop cultura de la casa de la Rafa, desde acá, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Latinoamérica, Yo lo presento una vez más, estuvimos aquí en el pasado, lo presentaron, fue maravilloso, presentaron un éxito maravilloso también, dentro del panchimero, del panchimero. Y ahora, K-Hop cultura, vamos por la misma, presentaron los tremendos, los estudiantes, que no vamos a decir eso, brother. Chiquito, vamos a presentar una banda que ustedes tienen que vivir, no tienen que bailar, así que queremos sacar unas fotos, si pueden adaptar allá. Nos vamos a sacar a la forma, nos vamos a subir a Showbiz, seguido. Vamos a sacar una super-serve-serve-sphere, en la Showbiz, todo la maravilla del mundo. Con la chica. ¡Aquí está el chiquichón, mi hermano! ¡Que te pone ya! ¡Está acá! ¡Los grandes llamándolo! ¡Ven a la mano! ¡Ven a la mano, Washington! ¡Ya, estamos listos! ¡Abríate al tiempo! ¡La maravilla allí! ¡Se va a salir todos los! ¡Ya! ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Eeeeh! ¡Eso es! ¡A toda la madre que está acá! ¡Nace el Municipal de Cerríguez viviendo esta fiesta llamada! ¡Súbate acá! ¡Por 2014! ¡Yo quiero que hagan todos! ¡Una uña! ¡Parecitos chilenos! ¡No se puede hacer nada, hermano! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Dijimos! ¡Una uña! ¡Parecitos chilenos! ¡Estamos, hermano! ¡Y ahora lo único, hermano! ¡Hace un gusto estar con ustedes! ¡Liego Freyma! ¡Más que una uña! ¡Un tremendo aplauso a toda la producción! ¡Parecitos chilenos! ¡Ahora lo único que hagan todos! ¡Parecitos chilenos! ¡Viva la cultura! Pásenlo bien Y con ustedes en el escenario Acá meti en la zona municipal de Cerrillo Dejen el escenario y va ¡Solvamos que sirve! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. See you tonight. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.